Yo, what's up? Hola a todos, bienvenidos al canal de Arknack, esta vez tenemos un vídeo patrocinado por Electric Price Toys, en el que directamente me preguntó respecto a cómo hacer el caminador de experiencia de Alexa, ya que en este mismo se te pide a Vega Air, de momento, y es que en esa respuesta que yo le hacía, hay algo que lo que viene siendo la nueva actualización, que directamente nos puede solucionar, nos puede dar la respuesta a esto, y posiblemente en veces puede que llegue a ser mejor esperarse en esta actualización, porque han cambiado, no sé si completamente a todos, parece ser que sí, pero de una manera en que es más flexible completar estos caminos de experiencias, y a qué me refiero exactamente, por ejemplo, él se preocupa específicamente por Alexa, así que vamos primero por ella, podemos ver que lo que me dice mi lado izquierdo, tengo el servidor global, el que tú estás jugando, mientras que el de la derecha, es servidor de pruebas, podemos ver obviamente que es lo mismo, por estos lados, vamos al que viniendo el camino de experiencia de cada uno, y podemos apreciar lo siguiente, obviamente a momento de venir aquí, tenemos esto, donde pregunta a Vega Air con Alexa, y qué más correr, ¿no?, pero igualmente tenemos aquí, lo que viniendo las pruebas, esto nos pide ahora, completarlo ya sea con la Vega Air, Genie o Biondina, sin tener ni siquiera una baja, entonces ahora, quizás, él no tenga Vega Air, quizás, no se dificulte demasiado, no se diga porque le falta daño, o algo por el estilo, pero por una extraña razón del mundo, no lo logra hacer con Vega Air, pues ahora tenemos otras opciones, ¿no?, pero obviamente esto es a través de usando a Alexa, para completar su camino, obviamente tenemos otras opciones de personajes, en la que viene siendo, lo que podemos ver aquí, Sanders, vamos a ver otra vez lo mismo, lo que viene siendo el camino de la experiencia, vamos a venir acá hasta arriba, y podemos ver que hoy en día, se nos pide hacerlo con Drew, en 50 turnos, en el futuro, tendremos Drew, Nicole o Kara, para poder completarlo, igualmente, en 50 turnos, pero como digo, es un poco más flexible, que quizás les interese saber lo que viene siendo en el futuro, para los personajes originarios, pues fácilmente vamos con lo que viene siendo, hembra, vamos por aquí arriba, en ambas partes, y vemos lo siguiente, de momento, está hacerlo con Fushi, su novio, ¿no?, en 50 turnos, como ejemplos, para poderlo realizar, entonces como te digo, cada personaje hoy en día, tiene varias opciones distintas, para lograr este hecho, y lo que decía a mi amigo, Electric Price Toys, que quizás, lo mejor para él, es, esperarse un tiempo, y lo que viene siendo la actualización, que está un par de días, que es literalmente la siguiente semana, si pidieron o no lo han subido, en ese entonces, pero bueno, el martes, que viene, este cambio debería ya estar, y como podemos ver, hoy en día, para Gaios, ocupamos a Kara, en su contra turnos, en el futuro, es, Clara, Daria, Loewis, que quizás te falta mucho daño, pues ahí está, Loewis, como ejemplo, que quizás te falta un poco más de velocidad, y más daño, entonces ahí está, para equipo, Daria, que quizás, curaciones, pues clara, obviamente, lo que me gusta de esto, que tenemos ya, facilidad, en ese sentido, pero, ese es simplemente uno de los cambios, que se nos han introducido, en el siguiente, actualización, entonces, como estos, hay muchísimo más cosas, que podemos llegar a hablar, y con estos chicos, creo que nos pedimos, y nos vemos, para no hacer un video tan largo, a la otra, y chao, chao.